En el date a conocer Antídoto y Lucas, aquí en la belleza es mía Antídoto y Lucas, ella quiere que suene ¡Ay, papito! ¡Qué onda! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¿Qué suene? ¡Qué suene! Que suene Que suene Pa' que no te quille mami chula yo te aboyo Si tu tienes hambre yo te compro un pica pollo Ven dame tu ojo, pa' volverme loco Yo atrás de ti y tu me tienes como un yo-yo En pi, en la torre de control Pla, 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 pla Que suene Pla, 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 pla Que suene Pla, 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 pla Que suene Pla, 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 pla Que suene Pla, quiti, pla, quiti, pla, quiti, pla, quiti, pla Que suene Pla, quiti, pla, quiti, pla, quiti, pla, quiti, pla Que suene Pla, quiti, pla, quiti, pla, quiti, pla, quiti, pla Pla, quiti, pla, quiti, pla, quiti, pla, quiti, pla, quiti, pla Que suene Antídoto y Lucas Atención estudiantes Cojan por la orilla Que llegan los tiguerones Stalking Music DJ mágico Controlando el sistema Si no preguntan ya no hay El pequeño Mickey Desde la torre de control Vigilamos tu manito Aquí no se está adivinando manito Ustedes se están tirando de los aviones sin paracaídas Me copiate No huya manito Yo sé que te gusta Que suene Que suene Que suene Que suene